En una revista salió publicado Ay, qué mala lengua tiene la gente, dicen las fibas Porque solamente somos las dos muy buenas amigas Nos tienen envidia por ser tan guapas y tan llamativas La mar de contenta, anda la pareja Comiendo conejo y comiendo armeja Chorizo nanay, que soy gorda y pica Y el que ya lo dice con mucho acierto el viejo refrán La viuda rica con un ojo llora y el otro repica Con un ojo llora y el otro repica Escucho el consejo, que quedaste viejo Que con mi experiencia, sé bien lo que hago Porque sabe el diablo más Por viejo que por diablo Por viejo que por diablo Vaya con la tía Qué pena tenía Sé que obviuda estaba ligando a los cuatro días A los cuatro días Sí, sí A los cuatro días Todas las discotecas que tiene acá y las conocía La han puesto de monte la viudita a los refregones Porque se le tiran todos los puretas como arcudones Vaya calentura con la viuda de los cojones Su vecina Juárez Que la vio una noche Metía en faena Con un tío en un coche Le dijo Y con mucha cara la viudita le contestó El muerto al hoyo y el vivo al bollo El muerto al hoyo y el vivo al bollo Escucho el consejo, que quedaste viejo Que con mi experiencia, sé bien lo que hago Porque sabe el diablo más Por viejo que por diablo Por viejo que por diablo